¡Aider, amigo! ¡Soy Jake! ¡Hola, Jake! ¿Dónde estás? ¡Ah, en un aprieto, amigo! Quedé atrapado en un montón de enormes bolas de nieve. ¿Bolas de nieve? ¿Te encuentras bien? Estoy bien, pero no puedo cavar a través de las bolas. Son muy grandes y pesadas. ¿Crees que los Pau Patrol me puedan sacar? ¡No hay trabajo difícil para un Pau Patrol! ¡Ahora, Chase! ¿Cómo se ven las cosas por allá, Skye? ¡Voy a ver! ¡Rider, deberías llegar bien si bajas directo por la ladera! ¡Eso haré, entonces! ¡Gracias, Skye! ¡Cambia y fuera, Ryder! ¡Hola, Jake! ¿Cómo estás? Frío. Un poco más que frío. No te preocupes. Te sacaré de ahí. ¡Estas bolas de nieve se congelaron! Oye, Chase. Necesito una pata para mover estas bolas de nieve. ¡Voy en camino, Ryder! ¡Ey, Radu! ¿Ah, Radu? ¿A dónde fue? ¿Es quien creo que es? ¡Oye, Ryder! ¡Tal vez tengas compañía! ¡Ryder! ¡Deslistarme es asombroso! Dijiste que necesitabas una pata. Yo tengo cuatro. Bueno, necesito un camino en la nieve para poder sacar a Jake. ¡Yo me encargaré! ¡Espera! ¡Rubble, puedes quedar atrapado allá abajo! ¿Rubble? ¿Rubble? Jake, ¿no habrás visto a un cachorro por ahí, o sí? ¿Te refieres a este fabuloso amiguito excavador? ¡De acuerdo, de acuerdo! También me alegra mucho verte. ¡Me hacen cosquillas! ¡Te sacó de ahí! ¡Buen trabajo, Rubble! ¡Buenas noticias, Rubble! ¡Y el nuevo hogar de Rubble es aquí! ¡Es el nuevo miembro de los Pau Patrol! ¡Sí! ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ya que te agrada tanto cavar, podrías ser nuestro cachorro constructor. ¡Sí! Rabú, como cachorro Pau Patrol, ¿prometes hacerlo mejor para tender una pata cuando se necesite? ¡Lo prometo! ¡Muy bien! Aquí está tu placa oficial de los Pau Patrol. ¡Guau! ¡Estúpid! ¡Y tu propio y auténtico casco de construcción! ¡Ahora eres miembro de los Pau Patrol! ¡Bienvenido a bordo! ¡Gracias!